Vamos a abordar un tema que ayer surgió justamente en este informativo a propósito de un mensaje que nos llegó al WhatsApp de una persona que decía, me pueden avisar si esto es evidente, me pueden avisar si esto es verídico, tienen la imagen, yo me olvidé pedirles, no sé si la prepararon, tienen la imagen, estamos hablando de una supuesta campaña, de una supuesta promoción que estaría haciendo BOA, la boliviana de aviación, nuestra aerolínea, en ocasión de sus 15 años. Lo dijimos ayer, BOA cumpleaños recién en octubre, pero claro, si tú consideras que empieza septiembre y octubre, digamos no es mucho tiempo, ¿por qué no hacer una campaña en la que llenando simplemente una encuesta con cuatro preguntas te asegurabas mil bolivianos? Imagínate esa ganga, claro, tenías que entrar a una página, a un sitio dentro de internet y allí, bueno, Dios hizo ayuda, podrías estar llenando la encuesta, pero mientras tanto, quizás sin darte cuenta, te estaban robando la billetera por atrás. Utiliza una simbología, una figura para que la gente termine de entender. Estoy haciendo tiempo para ver si podemos mostrar la imagen, si la tienen, pueden pincharla, no hay ningún problema, no la tienen la imagen. Bien, en el curso de la entrevista entonces podemos mostrarla para que la gente recuerde y diga, de esto están hablando. Hemos justamente querido invitar para hoy a la responsable de la autoridad de juego, la máxima instancia en nuestro país que justamente controla, rige este tipo de campañas, promociones, sorteos, estas gangas y por qué no decirlo, ¿no es cierto?, esta suerte de cuentos del tío, ¿no? Unos más sofisticados que otros, pero al final la esencia es la misma. Estamos con la doctora Jessica Sarabia, a quien por supuesto le agradecemos la gentileza de visitarnos esta mañana y con ella vamos a avanzar un montón en este tema, no tengo duda. Doctora, muchas gracias por aceptar la invitación primero. No, muchísimas gracias a ustedes, gringo, la verdad es un gusto poder informar sobre toda la población respecto a estos temas que están causando bastantes problemas. Seguro que sí, no sé si le llegó a usted la campaña de BOA, ¿no?, a tantísima gente que le ha llegado y reitero, la forma es tan tentadora, ¿no es cierto?, esto de BOA no es aislado, es una figura que es muy recurrente, ¿es así? Sí, evidentemente. Ahí lo tenemos, perdón, ahí lo tenemos, de esto estamos hablando. Esto no tiene nada que ver con BOA, porque ayer justamente ingresamos a la página de BOA para verificar si eventualmente había algún tipo de iniciativa en este sentido y más bien al contrario nos encontramos en el encabezado de la página de BOA un video en el que te dicen, no te metas, nosotros no regalamos nada. Si hay alguna promoción, alguna cosa es directamente con nosotros en nuestros sitios oficiales. No derivamos a terceros ni a nadie, ninguna iniciativa ligada a la empresa. O sea, BOA no está en esto BOA, no tiene nada que ver y lo aclara la propia aerolínea. Pero, insisto, esto sigue llegando seguramente ahora mismo, independientemente de lo que digamos y lo que diga BOA, van a seguir llegando. Ahora es BOA, mañana será otra cosa. ¿Cómo está el tema en general? ¿Qué ven ustedes como autoridad del juego? Bueno, en realidad se han venido suscitando este tipo de mensajes en WhatsApp. Es una de las cosas que nos ha llamado la atención. Yo te comento que ya habíamos hecho hace un tiempo atrás una campaña porque estaban llegando mensajes de SMS a la gente ofreciéndoles diferentes tipos de premios. Sin embargo, hoy han empezado a circular este tipo de mensajes en WhatsApp que, por supuesto, primero que no cuentan con una autorización porque debieran tener el logo de la AJ. Y es importante aclarar a la gente que todas las actividades que tengan o a través de las cuales más bien se entreguen premios, necesariamente deben tener una autorización de la autoridad del juego. Primero, porque eso le va a dar legalidad, ¿no es cierto? Y segundo, porque vamos a garantizar nosotros como entidad que la gente que participe y que cumpla las condiciones pueda llegar a posiblemente obtener el premio, ¿no es cierto? Sin embargo, se están generando diferentes modalidades. Primero, ya que llegue desde el WhatsApp es más complicado porque es una red más cerrada que el SMS. El SMS te llega a cualquier cantidad de mensajes. En cambio, el WhatsApp se están dando el trabajo de, yo te pido información a ti, tú me das tus contactos y empiezo a mandar a los contactos diferentes tipos de campañas. ¿Qué está pasando? En el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, ¿no? Lo que están haciendo es tratar de manejar o de ponerle un punto o de adecuar los nombres de las empresas para que, señalando que se han ganado, por ejemplo, o están ofreciendo vagonetas, motos, pero además premios muy grandes, ¿no? Y una de las cosas que está haciendo la gente es tener confianza cuando ni siquiera ha participado gringo. Y es una de las cosas que nosotros estamos generando como mensaje a la población. Ninguna empresa, sea una empresa pública, sea una empresa privada, va a regalarte algo si tú no participas, ¿no? Si a ti te llega un mensaje y te dice, has ganado una vagoneta que sabes que puede valer 90 mil bolivianos, y te dicen con un depósito de mil bolivianos, por ejemplo, y no hay ningún contacto con esa empresa, no has comprado un servicio, no has comprado un producto, qué sé yo, es difícil que te puedas ganar una cosa así. ¿Por qué deberían regalarme? Exacto. Esa sería la pregunta. No hay nada, gringo, que te caiga del cielo si la gente así lo quiere entender. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? La gente está empezando a generar depósitos, pero lo más preocupante es que está empezando a dar datos personales. ¿Qué te piden en este tipo de campañas? Entonces, mándeme una fotografía de ambos lados de su carnet, mándeme una fotografía de su factura de luz, de su factura de agua, donde además tienen la dirección. Es más, nosotros hemos conocido lamentablemente un caso de una persona que ha dado nombres y datos de sus hijos menores. Entonces, tiene la gente que tener mucho cuidado con esto, porque no solamente el hecho de que no participes y te caiga algo del cielo ya debería llamarte la atención, sino que los premios que ofrecen son muy grandes. Una vagoneta, ya te digo, que puede costar hasta 30 mil dólares por un depuesto de mil bolivianos, no existe coincidencia. Claro, es absurdo, no hay relación. Entonces, es importante que la gente sepa. ¿Y qué es lo que ha pasado con BOA? Te comento en mérito al mensaje. Nosotros detectamos en las redes el día lunes este mensaje que había sacado BOA, como por supuesto no estaba autorizado y denotaba una irregularidad. Nos comunicamos inmediatamente con BOA y queremos agradecer también, no solamente BOA, sino que hemos venido trabajando con esas empresas, porque inclusive a nombres de canales de televisión han sacado supuestos teletones, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos cuando no se trata de una promoción empresarial no autorizada, que también nosotros controlamos, nos comunicamos inmediatamente con la empresa que podría ser parte de esto o que están intentando hacer la parte de esto para que también pueda tomar las medidas. Como víctima. Exactamente. Y ahí voy, inmediatamente ha tomado las acciones, ha sacado sus alertas y nosotros, por otro lado, también hemos empezado a circular en redes que esta actividad o esta promoción, digamos, era falsa. De acuerdo. Ahora, yo recuerdo, usted decía recién, le recuerdo, estamos con la doctora Jessica Sarabia, es justamente la representante, la máxima autoridad de la autoridad de juego. Usted decía, tiene que fijarse que lleve el logo de la AJ, pero, por favor, no sé si pueden entrar a ese sitio, van a ver ustedes cómo presentan la propuesta de que llenando la encuesta tú te ganes los mil bolivianos, sin hacer nada más que eso. No, no, ese no. Vayan al sitio, al HTTP, ¿no es cierto? Ahí mándenle click y van a entrar ustedes al lugar, pero van a ver ustedes y me van a decir, a ver, si no les inspira confianza, ver ese aviso, ¿no es cierto? A ver si algún rato llega, ¿no es cierto? Si lo ponemos ahí. Ahí, mira, fíjate. Tienes BOA, mira, está el logo de BOA ahí arriba, en la parte central de la pantalla. Están los piloto, las azafatas, qué sé yo, personal de a bordo y más abajo entiendo que hay otro más de BOA, ¿no es cierto? Es decir, tú dudarías de una cosa así, donde sale el logo, donde aparecen los pilotos, aparece la gente, etcétera. Caramba, si de pronto, claro, aquí uno diría, si le hubieran puesto el logo de AJ+, digamos, ahí capaz que ya cerraba el círculo para completar la estafa, ¿no es cierto? Es cierto, es cierto, gringo, de verdad que se están dando diferentes modos, inclusive están llamando a la gente y diciéndole, le juro que esto no es estafa, no, espéreme con sus vecinos, vamos a ir a entregarle a las 10 de la mañana en la plaza de su barrio o tal cosa, ¿no? Hay esas cosas. Existen esas cosas y a nosotros nos ha generado mucha preocupación y por supuesto como estos efectos, ¿no es cierto?, son nuestras autoridades las que nos han dado el mandato de controlar que toda la actividad de juego sea legal porque puede generar no solamente estafas como en este caso, sino también el dar información personal que a la larga puede ser utilizada para fines que sean delictivos, ¿no es cierto?, o que vayan en perjuicio de la persona que está dando estos datos. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros, gringo como AJ? Inmediatamente hemos conocido este tipo de mensajes, lo que hemos hecho ha sido, primero ya tenemos una aplicación AJ Móvil en la que siempre hemos recomendado a la ciudadanía pueda verificar si este tipo de actividades está o no autorizada antes de participar porque nos ha pasado también. En algunas cosas, por ejemplo, ha aparecido nuestro logo, nosotros hemos tomado las acciones inmediatamente, pero obviamente lo que hemos hecho también ha sido, ahora cada que autorizamos una promoción empresarial les damos un logo especial cuando van a publicar en redes para que así podamos tener nosotros también algo de seguridad, pero tú sabes que en el internet se puede encontrar todo y eso te pueden copiar y obviamente hacer que la gente confíe. Entonces nosotros hemos sacado una aplicación ya hace algunos años que es la AJ Móvil que se puede descargar del Play Store de manera gratuita donde la gente puede verificar si una promoción empresarial o una actividad se encuentra autorizada. Cuando se encuentra autorizada esta actividad no solamente te dice los tiempos en los que va a estar vigente sino también las condiciones que tienes que cumplir para participar que eso da la garantía a la gente de además que su participación está siendo en un marco de la transparencia. Por otro lado y ante este problema y considerando que la mayoría de la gente que ha caído es de la tercera edad hemos habilitado también teléfonos a nivel nacional donde pueden hacer sus consultas llamando o vía WhatsApp para que nosotros verifiquemos y le digamos si corresponde o no una actividad autorizada para que tengan la confianza. ¿Me permite la información? Perdón por la desprolígida pero les voy a pedir a mis compañeros no sé quién podría un ratito justamente poner acá acá están los teléfonos justamente con un mensaje que dice que no te engañen esto pensando ahora lo decía la doctora Sarabi un poquito más quizás en las personas de la tercera edad que son de pronto la población más vulnerable la población más buscada para precisamente implementar este tipo de trampas si puedes hacer foco acá en los teléfonos si te puedes entrar un poquito a los teléfonos ahí esa es la parte ahí congelen por favor frisen la imagen para poder justamente tenerlos un ratito en pantalla y que la gente pueda tomar nota ¿sí? anótese estos teléfonos usted que tiene de pronto algún abuelito alguien en la casa ¿no es cierto? que a veces yo recuerdo mira perdón por la forma gráfica que lo voy a hacer pero ¿sabes a quién me evoca? ¿te acuerdas del personaje Alf? claro ¿te acuerdas que cuando lo llamaban al Alf y le contaban unas historias terribles por terreno el tipo se enganchaba en todas y un día aparecía una volqueta trayendo unos libros de una enciclopedia que el Alf había comprado todas esas campañas telefónicas engañosas el tipo se metía en unos líos bárbaros bueno me imagino así como el Alf ¿no? deben haber quizás muchas personas que en la casa ¿no es cierto? cuando están solitas con el teléfono reciben estos mensajes y caen en la trampa ¿no? porque aquí hay otro elemento que evidentemente la doctora Jessica es experta en temas de leyes y todas estas cosas pero digo la parte psicológica que juega mucho y es un poco la codicia ¿no? o sea ¿a quién pues no le interesa a cambio de nada recibirlo casi todo? a todos pues ¿no? es el cuento del tío es que ahí justamente descansa el tema ¿no? es por un lado los pícaros que hacen estas cosas que se inventan estos sistemas pero del otro lado está la gente que quiere sin hacer nada llenando cuatro preguntas ganar mil bolivianos ¿no? eso es tan lindo y obviamente ahí está justamente el riesgo de la trampa ¿no? es un elemento que también es muy de la persona ¿no? hay que controlar esa parte ¿no? hablamos con una psicóloga hace un ratito de eso del control ¿no? hay que controlarse también uno lo que pasa es que en todo lo que tiene que ver con juegos y con apuestas por ejemplo gringo viene el tema de inclusive poder convertirse en un vicio ¿no? porque la gente empieza a creer en cosas recibir es lo mismo tú vas a un casino por ejemplo que no o una sala ilegal ¿qué control tiene la sala ilegal? ninguno inclusive ¿por qué en Bolivia se regula tanto el tema de juego de azar por ejemplo? porque es un tema en que la gente gana que se yo apuesta 50 pesos gana 10 pesos y dice no voy a ganar y voy a recuperar y voy a recuperar y empieza a perder su patrimonio un tanto lo mismo nos pasa en este tipo de promoción de no vamos a decir promociones porque son cosas ilícitas en realidad que están buscando estafar a la gente generar un fraude pero que al ofrecerte algo que es tan grande por supuesto que viene como tú decías la codicia de bueno con tan poco tener una cosa así me arriesgo ¿no? y sobre todo dando información ya te digo personal y eso quiero aclarar a la población nosotros cuando autorizamos una promoción empresarial y eso también tiene que ser entre comillas un tip para que la gente sepa si esta actividad puede ser o no legal nunca autorizamos la disposición de patrimonio o sea no va a haber una promoción empresarial autorizada en la que te pidan datos más allá de identificarte en el momento por ejemplo de participar o de recibir un premio para que nosotros tengamos la constancia de que habiendo cumplido las condiciones una persona ha podido optar por ese premio o sea ¿hasta qué te pueden preguntar digamos? ¿hasta qué deberías responder? solamente preguntarte tu nombre tu carne de identidad ¿no es cierto? y te van a poner como ganador u otra cosa nosotros controlamos mucho eso no autorizamos por ejemplo que te pidan números de cuenta que es lo que están haciendo a través de estos mensajes está prohibido ninguna empresa que tenga una promoción empresarial autorizada te va a pedir ese tipo de datos ¿qué te pide la empresa en realidad? porque no te ves que también tiene que haber un beneficio tú como cliente de algún banco por ejemplo ¿no es cierto? usas tu tarjeta y vas a poder entrar a un sorteo para un pasaje por ejemplo pero estás interactuando con la empresa que está haciendo la promoción de alguna manera no con un tercero exactamente pero además la empresa ¿qué es lo que busca? captar clientes ¿no es cierto? entonces este tipo de cosas que además salen de las empresas públicas y ahí va otra aclaración gringo por supuesto que son fraude ¿por qué? porque ninguna política pública generalmente que se cumple a través de las entidades y en el caso de algunas empresas ¿no es cierto? se hace por terceras personas ninguna entidad pública ha salido teníamos nosotros nos llegó un mensaje que decía que por el COVID estaban regalando unos bonos obviamente el tema del COVID es una política pública que se cumple a través del Ministerio de Salud por ejemplo no a través de una empresa entonces esa terciarización es también algo que debe llamar la atención lo que están haciendo por ejemplo es poner qué sé yo hemos visto una empresa que se llama ATT que es una empresa legalmente constituida pero ellos en el mensaje ponen ATT un punto y T tratando de generar además que tú busques posiblemente en el internet y eso te parezca familiar entonces nuestro trabajo está siendo primero informar a la gente y segundo también poder coordinar con las empresas y con las entidades en las que vemos que están apareciendo su logo con una finalidad que no es lícita correcto hemos puesto hace un instante unos teléfonos en pantalla no sé si tienen la imagen capturada para volver a repetirla ¿qué son estas líneas? quizás explicarle a la gente estos son los teléfonos ¿qué son estos teléfonos? ¿ante qué circunstancia puedo comunicarme? ¿qué tengo que decir? ¿qué me van a preguntar? ¿en qué puede servir mi llamada o el contacto que haga con estos teléfonos? bueno es importante gringo que la gente pueda comunicarse con estos teléfonos hemos habilitado un teléfono para La Paz Oruro y Potosí Cochabamba Tarija Chiquisaca Santa Cruz Benipando con el objetivo de que la gente pueda llamar y verificar si la actividad en la que va a concursar o en la que va a participar es una actividad que está legalmente autorizada ¿no? e inclusive hemos recibido mensajes y eso también es importante llamar a la reflexión posiblemente a la ciudadanía después de que se ha participado esto tiene que ser una cultura preventiva debemos hacer una política preventiva antes y es necesario decirle a las señoras a los señores que hoy nos están viendo que una vez que ellos han dispuesto su patrimonio han hecho los depósitos han mandado su información personal eso ya no se puede recuperar tú te vas a enfrascar en un proceso para tratar de recuperar con la posibilidad que ni siquiera se llegue a identificar esas líneas porque nosotros de las denuncias que hemos recibido también las hemos pasado a la policía para ver si se podía detectar es muy difícil porque utilizan números en los que ni siquiera se registran hacen 3, 4 llamadas por whatsapp o mandan mensajes y después esas líneas se bloquean es muy difícil poder saber quién está detrás de estos temas a estos teléfonos denuncias no o también podría ser las denuncias también si alguien tiene o ha sido víctima de algo podría contarlo acá sin embargo también es importante aclararle que si nos llega una denuncia en ese sentido gringo nosotros no vamos a poder hacer nada más que servir de canal para informar a las autoridades competentes y es que esto podría solucionarse pero eso es importante que la gente prevenga que mire antes de participar una vez que tenga la certeza recién lo haga y justamente por eso son estas líneas porque las personas que por ahí no se pueden bajar la aplicación son personas de la tercera edad que por ahí no manejan inclusive pueden llamarnos y consultarnos creo que es una vía más directa para que la gente pueda tener la certeza de que el lugar o la promoción en la que va a poner su platita porque también tú para participar compras por ejemplo o refrescos o helados o lo que fuere no es cierto tenga la certeza de que lo va a hacer en condiciones legales eso es lo importante seguro que sí por ejemplo la próxima vez que te llegue un mensaje ese parecido al de BOA no es cierto llama a estos teléfonos pueden ponerlos una vez más en pantalla por favor es un teléfono por tres departamentos si tú vives en La Paz es el de arriba el 715 a ver 48844 ahí está ese es el número telefónico los que viven en los valles diríamos Cochabamba, Tarija, Chukisaca el teléfono es el 720-6894 y quienes viven en el oriente Santa Cruz, Benipando 720-17468 te llega la cosita de BOA de X, de Y o Z empresa no es cierto y tú llamas y dices perdón quiero consultar si esta cosa que me ha llegado ahora al teléfono por Whatsapp o lo que fuere está vigente si es válida si es legal o no no es cierto y ahí te van a decir mire señor no se meta ahí porque no es legal o esto o lo otro o por ahí te pronto dicen sí, evidentemente entre con confianza no es cierto no lo van a estafar no lo van a engañar entonces esto más los tips que nos ha dado justamente acá la doctora Sarabia van a evitar yo creo que la gente aquellos que escuchan y atienden estos pedidos no es cierto va a evitar que se puedan cometer estafas han habido casos sin entrar en detalles de identidades ni nada pero han habido casos de gente que ha sido estafada no es cierto muchas estas estafas piramidales ese tipo de cosas que por mucho esfuerzo que haga la AJ a veces el ingenio de los pícaros corre más rápido que la capacidad de fiscalizarlos y sancionarlos esto también es un hecho no solo en Bolivia esto pasa en todas partes ahorita hay gente que está pensando cómo asaltar la Reserva Federal de Estados Unidos no tengo la menor duda lo que pasa es que este tipo de actividades como bien lo dices gringo atrae mucho el hecho de hacerte algo sin mucho esfuerzo si tú quieres sin participar sin haber hecho nada entonces cuando nosotros hablamos de una estafa además es gente pues que tiene podemos decir mucha labia no es cierto como se dice vulgarmente y te envuelve y te desenvuelve para que tú le creas y participes por eso es importante decirle a la gente por ejemplo el tema de las estafas piramidales no llegan a ser promociones empresariales pero yo me acuerdo hace algunos años por ejemplo hubo un problema con una empresa que hablaba de temas de oro tú comprabas no sé cuánto y mucha gente mucha gente ha empezado a comprar un poquito las primeras veces te daban algún rédito y después cuando ya iba supuestamente ganando más las empresas desaparecían y han sido empresas internacionales inclusive que en su momento han realizado se han hecho los operativos que se yo por las entidades competentes en su momento pero como te digo una cosa que hay que concientizar a la población es que el momento en que usted ya lo haga ya no hay vuelta atrás es tarde es tarde por eso es importante generar esa prevención y lo que nosotros queremos con esto es hacer que la gente tenga un poco más de curiosidad prevenga antes de participar y pueda hacerlo con la confianza ya estando seguro de que este tipo de actividades no van a ser un engaño ni un fraude definitivamente estamos a 8 con 32 minutos queremos agradecerle muchísimo a la doctora Jessica Sarabia que es la máxima autoridad de la Jota la autoridad del juego en nuestro país y quiero hacer una propuesta para que en un próximo programa considerando que ya viene el mundial y me imagino el mundial es un ámbito en el que hay seguramente mucha gente ya pensando cómo me meto en el bolsillo o en la billetera o la cartera del señor del frente sería bueno quizás hacer una conversa sobre el tema de las apuestas todo este tema de juegos que en muchos casos llegan se nos entran por la ventana no funcionan en Bolivia funcionan en otros lugares paraísos fiscales muchas veces y ahí sí la situación se complica y una vez más la gente termina estafada y ahí no sé cuánto se podrá hacer desde el ámbito de ustedes pero digo sería interesante yo recuerdo un clásico de estos tiempos son los álbumes de figuritas no sé si ustedes los regulan si ustedes los controlan no sé si ya están trabajando en ese tema solamente cito podríamos quizás comentarlo estoy siguiendo información de Argentina donde se llama Panini la empresa que tiene los derechos justamente de los álbumes de figuritas del mundial y Panini bueno por un lado denuncia que hay truchos Panini es truchos que están haciendo mal la cuestión les hacen competencia pero además sabemos que hay un mercado negro que se ha generado en Argentina en torno a la figurita número 140 o a la 38 que son las claves donde está la copa de oro y está la figurita de no sé quién y ahí se genera todo un tema de descontrol ¿están trabajando en ese tema? ¿van a trabajarlo? ¿el tema del álbum de figuritas o no participa ya la AJ? bueno no te olvides que todas las actividades que tengan como conclusión un premio tienen que estar autorizadas por nosotros no hemos recibido en este momento ninguna promoción empresarial de llenado de los álbumes porque deriva en premios que dan a las personas que presentan pero sí ya hemos venido atendiendo y autorizando promociones empresariales que están relacionadas con el mundial y es cierto gringo esta actividad cuando hay mundiales o hay copas etcétera vemos que se generan diferentes tipos de apuestas hay que advertirle también a la gente que eso no está autorizado dentro del país y obviamente el momento en que hay estafas nosotros como autoridad del juego no vamos a poder solucionar nos encantaría abordar ese tema creo que es importante que la gente conozca todos los ámbitos que están bajo nuestra competencia y así también puedan evitarse problemas futuros nosotros hemos encontrado páginas donde se hacían apuestas gringo y en este momento tenemos procesos penales en contra de ellos entonces tal vez no debiéramos volvernos cómplices de ese tipo de cosas porque el participar también en una cosa que no está legalmente autorizada acaba siéndote cómplice de aquella gente que puede sufrir un fraude entonces nos encantaría mucho poder conversar ese tema el mundial ya se nos acerca si no me equivoco faltan 80 días para que inicie el lunes estamos en 82 así que mientras vaya pasando el tiempo y nosotros también podamos informar a la gente espero que prevengamos que además se creen páginas de apuestas porque seguramente lo van a hacer a nivel mundial para beneficiarse y está para la gente el mundial genera muchas pasiones ¿no es cierto? y una participación masiva de todos y de todas las edades seguro que sí agradecerle doctora Jessica Sarabia la máxima responsable de la autoridad del juego en nuestro país con estas importantes recomendaciones tomen nota por favor no caigan en la trampa como dicen cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía tiene que desconfiar ¿no es cierto? cuando vengan a ofrecerle todo a cambio de nada hay algo raro ¿sí? tómenlo en cuenta y dejamos pendiente para la próxima entonces nuestra conversación sobre el tema apuestas el tema deportes el mundial y todo lo que se va a generar en torno a eso estaremos obviamente otra vez teniendo el placer de recibirla acá en nuestro estudio gracias doctora le hago una apuesta no puedo ni bien controlada ni autorizada a que le gusta Javier Solís ah por supuesto eso sí gané la apuesta gané la apuesta hoy estamos homenajándolo hoy que hubiera cumplido 91 años ¿no? un tremendo cantante estaba acompañándonos así que bueno al cierre de esta entrevista son clásicos muy lindos que nos remontan pues a nuestra infancia a nuestros papás y a las radios que nos hacían vivir y como tú decías hace rato el pick up y el cassette que lindo bueno dale Javier nos acompañas a la pausa ¡Gracias!